Gracias a todos por asistir a nuestro webinar el día de hoy. Obtenga su préstamo para invertir en Miami. Para nosotros es un gran placer contar con la presencia de José Luis Fuentes, quien es no solamente un gran amigo, pero uno de los principales financiistas que nosotros utilizamos tanto como agente para préstamos locales como internacionales. Muchísimas gracias José Luis por estar con nosotros de Capital Mutual, el vicepresidente de Capital Mutual tiene una larga trayectoria, tanto con el Bank of America como con otras entidades financieras que avalan la grandísima experiencia que José Luis tiene, ayudando tanto a clientes locales como extranjeros. Así que muchas gracias José Luis por haber venido y haber aceptado nuestra invitación a participar en este webinar en el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Hemos invitado a José Luis para que nos hable de manera general sobre el préstamo de hipotecarios para extranjeros. Háblanos un poquito José Luis. Bueno, los préstamos para extranjeros obviamente hemos estado pasando por unos días difíciles para todos debido al COVID-19. Obviamente se genera una etapa de cambio en el sistema financiero en general. Sin embargo, los préstamos para extranjeros siguen activos. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos un portafolio bastante considerable de préstamos para extranjeros. Seguimos prestando y yo creo que estamos en un momento, estamos casi que histórico debido a las tasas de intereses tan bajas que existen ahora mismo, tanto para personas locales como para los extranjeros, ¿no? Sí, hubo un momento, un poquito de cambio, de cambio, ya va, perdón, que estoy aceptando a varias personas que se están perdiendo en este momento. Hubo un momento en donde el mercado estuvo con mucha incertidumbre, donde hubo unas dos semanas donde el mercado realmente estuvo, a nivel de todo lo que fue la parte financiera, un poco inestable estableciendo los nuevos parámetros, en donde se hizo tanto a parte local como la parte de inversionistas extranjeras. Háblanos un poco de eso, José Luis. Bueno, sí, la verdad que de hecho así ha sucedido y obviamente los cambios se siguen dando. Yo creo que entre más cerca llegue, vamos a decir así, la normalidad, pues obviamente vamos a llegar nuevamente a los estándares y directrices que teníamos antes. Entonces, cuando empieza esta crisis de salud, que obviamente genera una crisis económica o de cambio, pues, en cuanto a las directrices, en la parte de lo que es lending o préstamos, cuando empieza esto, quizás ahí por principios de marzo, cuando empieza toda la inestabilidad, la volatilidad en los mercados financieros, los mercados capitales que son, en el caso nuestro, en la parte de lending, el secondary market casi que cierra, básicamente. Nosotros, como instituciones, non-bank financial institutions, dependemos del secondary market para ir y recapitalizarnos. Ese mercado básicamente se cierra. Hay un par de semanas, quizás, que el único comprador en el secondary market es básicamente la Reserva Federal. Eso hace que se generen todos estos cambios. Pero vuelvo y repito, como a medida de que esto se vaya normalizando, así se han ido normalizando las partes en las cosas financieras. Obviamente ya no tenemos esos cambios bruscos en los índices más importantes del sector financiero, lo cual afecta directamente la parte nuestra, en la parte del lending. Entonces, poco a poco, creo que vamos llegando nuevamente a la normalidad. Sí han habido cambios. Cambios, la parte quizás más importante es en cuanto a los guidelines, en cuanto al underwriting, pero a la misma vez han habido cambios en los positivos, que es la dirección en la que las tasas de interés han ido, no obviamente históricas. Sí, definitivamente quiero hacer una pregunta sobre lo que está hablando José Luis. No solamente que las tasas son históricas a nivel de préstamos locales, lo cual realmente fue una movida muy interesante por la Reserva Federal de inyectar todo eso para hacer posible que se bajaran las tasas, ¿ok? Pero también eso directamente afecta el mercado de extranjeros, ¿ok? De lo que son las hipotecas a personas no residentes o no ciudadanas dentro de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, eso trae muchísimas cosas positivas para ambos lados, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que Miami sigue siendo uno de los principales mercados a nivel internacional de mayor alcance, de mayor auge en crecimiento económico, en crecimiento poblacional y de todo tipo. Miami sigue siendo la tercera ciudad de Estados Unidos con mayor demanda a nivel de real estate y a nivel de revalorización. Y el precio por pie cuadrado de las propiedades sigue siendo muy competitivo en relación a cualquier otro mercado. Entonces, eso aunado a la situación de que es un muy buen momento a nivel de tasas de inversión, a nivel de lugar geográfico de inversión y a nivel de residencia turística, de lugar turístico y de entretenimiento hace que Miami sea un muy buen momento para invertir. José Luis, en cuanto a ese respecto, quiero hacerte una pregunta. Tú que te especialistas en trabajar con inversionistas pues de todos lados de Estados Unidos y que hemos trabajado, del mundo, perdón, y que hemos trabajado varios casos conjuntamente en nuestro team en Miami y tú. Hay una pregunta que nos hacen frecuentemente. ¿Hay alguna restricción de algunos países para obtener créditos para comprar aquí o no hay restricción? En términos generales, bueno, sí hay restricciones para ciertos países. Entre, dentro, todo lo que tenga que ver con OFAC, ¿verdad? Que dictamina, no tiene nada que ver realmente con los bancos en particular o nada en contra de una nacionalidad. Dependiendo de las restricciones que pueda tener el gobierno de Estados Unidos, pues van a existir ciertas restricciones o, si no necesariamente restricciones, ciertas diferencias en cómo calificar a una nacionalidad a otra. Por ejemplo, vamos a tener inconvenientes en financiar iraníes, rusos, ahora mismo debido a la crisis económica en Argentina, ¿no? Al problema de que aparentemente quieren o no quieren pagar la deuda externa, pues eso genera ese tipo de, ese tipo de cambio en la política de préstamos a extranjeros. Así es que sí, definitivamente existe. En términos generales, en Latinoamérica, realmente las dos nacionalidades donde es más problemático, pero aún así nosotros lo estamos haciendo, es Venezuela y Argentina. Ok, presidente, pregunta, ¿en el resto de los países que no tienen restricciones, los términos son los mismos o varía entre uno y otro? Los términos son generalmente los mismos, en el caso de comprar, les voy a dar un ejemplo, en el caso de estar comprando un condo, el down payment es el 35%, en el caso, por ejemplo, de un venezolano es el 50%. Y vamos, aquí quizás toca un buen punto, el hecho no tiene nada que ver con la nacionalidad ni nada, sino que realmente tiene que ver más con la fluctuación del valor del dinero local de la persona. Ok, eso en cuanto a esa otra de las preguntas, José Luis, que perdón que estoy aceptando a ver a gente en este momento. Eso, a esa parte, en general, entonces, los que tienen restricción tienen la restricción y ya sabemos las razones que es más de origen local del país como tal que de aquí, ¿no? En cuanto a los que están aquí, somos, manejamos más o menos el mismo criterio, los que están, a los que están aprobados, por así decirlo, los que no tienen ningún tipo de restricción, ¿entran todos sobre el mismo parámetro o hay diferencias entre ellos mismos? No, 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 exactamente los mismos parámetros, o sea, realmente no habría cambio entre una nacionalidad y la otra, ¿verdad? Obviamente hay ciertos países que tienen treaty con Estados Unidos y entonces pueden tener ciertos beneficios de otro tipo, pero en lo que es la parte financiera estrictamente, pues siguen siendo, siguen siendo parámetros muy buenos para ellos poder calificar a un préstamo. José, yo tengo una pregunta bastante importante, ¿qué tasa de interés están manejando actualmente? Que la gente nos pregunta siempre, o sea, ahorita después del COVID, lo nuevo que está empezando, que está pasando con esas tasas. Las tasas de intereses en el préstamo exclusivamente para extranjeros va a variar dependiendo de la cantidad de down payment, ¿no? Pero vamos a generalizarlo. Las tasas de intereses ahora mismo van a estar en los 4% para los extranjeros. Eso entrando con un 30, 35%. Así es. Si subiéramos, vamos a poner un caso hipotético, si subiéramos hasta el 50%. Pueden bajar, pueden bajar quizás hasta los altos 3 o el 4% exactamente, ¿no? Porque el otro, vamos a decir, en el 35%, pues está en los 4 altos. Bastante interesante. ¿Estamos hablando en términos de 15, 30 años? Los préstamos, los préstamos están amortizados o se calculan a 30 años, ¿no? Entonces, obviamente, tienen la capacidad de poderlo pagar en 20, 15 años o antes. Los préstamos, dependiendo de ciertos factores, pueden venir con o sin ningún tipo de penalidad de prepago o máximo 2 o 3 años de prepago, pero es realmente mínimo, 1% del valor del balance, o sea, es mínimo la penalidad de prepago. Una cosa que yo te he comentado, José, en cuanto, de hecho, una de las personas aquí participando hizo esa pregunta hace unas semanas, cuando una persona extranjera quiere comprar un inmueble aquí en Miami, obviamente, viene todo este proceso de precalificación, el underwriting, cuál es un proceso y siempre lo explicamos mucho más sencillo que para la persona que está aquí, porque a nosotros nos llevan, como siempre les explico, un score entre lo que es las deudas y lo que nos entra. Entonces, eso está muy monitoreado en cuanto a lo que tenemos acceso. Situación que no sucede con los extranjeros porque no hay manera de monitorearlo, salvo con ciertos papeles, pero no hay manera de que nosotros tengamos, o Estados Unidos tenga ese control a nivel de deudas y salidas y entradas, ¿no? Una de las cosas que nos preguntan muy frecuentemente es cuál es la mejor figura para obtener o para aplicar para un préstamo financiero. Si la mejor figura es entrar como una persona natural o una persona jurídica y si hubiera alguna diferencia si lo hacemos así. Muy excelente pregunta. Se las contesto ahí en varias partes. El préstamo en sí, el préstamo en sí califica la persona, la persona particular, ¿no? Ella es la persona que calificamos para el préstamo. Sin embargo, el título de la propiedad puede salir a nombre corporativo y obviamente les va a traer, no soy contador, pero les va a traer beneficios, no contables y todo lo demás. Ahora bien, en cuanto a la parte de la calificación que le hacían la consulta, realmente la calificación se vuelve sencilla porque básicamente son documentos que el cliente consiga en su país. No necesitamos, en términos muy generales, no necesitamos declaraciones de impuestos ni nada por el estilo de ellos, de los países de ellos, del cliente en su país. Realmente son documentos que ellos necesitan conseguir, por ejemplo, una carta del contador que ellos le piden a su contador que les emita. Son documentación relativamente sencilla de conseguir en cada uno de los países en los que hacemos préstamos. Entonces la calificación se vuelve, vamos a decirlo así, más sencilla por el hecho que usted mencionaba. No hay necesidad de estar verificando impuestos ni nada por el estilo, lo cual hace la calificación mucho más complicada para una persona local que para un extranjero. Así es que definitivamente sí, allí hay un beneficio. José Luis, otra preguntita que íbamos a hacer. ¿Diferencia entre préstamo bancario y privado? Guau, excelente pregunta. Realmente nosotros, como les mencionaba, nosotros somos una institución, un non-bank financial institution, ¿no? Nosotros dependemos del secondary market para ir y recapitalizarnos y vender nuestro papel comercial. En estos momentos que hemos atravesado, obviamente se ha vuelto más accesible la parte del dinero privado. El dinero privado no necesariamente significa que tiene que ser un dinero mío, suyo, o de una persona en particular. Puede ser dinero privado, institucional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por la pregunta que me hace, básicamente los términos, ¿ok? Los términos de un préstamo de portafolio bancario van a ser obviamente mejores términos que los de dinero privado. Sin embargo, no necesariamente, porque es la verdad, no necesariamente en algún momento el dinero privado no funciona de forma eficiente. por ponerles un ejemplo, en un préstamo hipotecario tradicional con portafolio bancario, el pago mensual incluye todo, ¿verdad? Y ahorita puede ser que tengamos uno o dos meses donde las rentas estén medio lentas y todo lo demás. ¿Qué sucede? Convendría hacer un préstamo privado. ¿Por qué? Porque el préstamo privado va directamente en lo que es el pago bancario y hace que el pago mensual se convierta más bajo. Como le repito, en términos, usualmente el préstamo bancario va a ser, va a ofrecer mejores términos, pero no necesariamente va a ser el mejor en algún momento en particular. No sé si me diría a explicar. Y José, nos hablamos un poquito de cómo va el inventario en Miami. Guau, nosotros, nosotros realmente hemos estado bastante, bastante ocupados. El otro día estaba viendo un reporte súper importante. El inventario ahora mismo de propiedades en Miami en lo que es single family anda casi que menos del 4%. O sea, en otras palabras, si nadie sacara propiedades al mercado y nadie vendiera ninguna propiedad en menos de cuatro meses, se acabaría todo lo que es el inventario. Una cosa importante, eso es en los tres condados, Miami, Broward y Palm Beach, era el dato que leí. ¿Cómo se llama? Hay un factor súper importante que quizás muy bueno para tocar por esa pregunta. Durante las, porque lo consultan, la gente pregunta sobre qué va a pasar, sí, voy a esperar a que las propiedades bajen y todo lo demás. Les comento algo y es un dato histórico y ustedes lo pueden verificar. Durante las recesiones, no es lo mismo las recesiones que la crisis que vimos en el 2008, fue definitivamente directa al real estate, a la parte financiera. Entonces, durante las tres grandes recesiones, el valor de la propiedad ha subido. 6%, 4%, y creo que en la última un 5.5%. ¿Qué sucede? Acabamos de imprimir y aparentemente vamos a imprimir más dinero todavía. Imprimimos cuántos? 3 trillones de dólares, un montón de plata. Toda esta liquidez va a salir al mercado, va a salir a la calle, nomás esto se empieza a normalizar, va a salir a la calle. Afecta directamente el valor de la propiedad. Sube un porcentaje la inflación, aumentan los valores de la propiedad real y yo creo que estamos en la posición idónea ahora mismo para invertir, ¿no? Y tener valor e inversión en este sector. ¿Verdad? La gente, el cliente puede aprovechar los precios que existen, creo que los precios a mediano plazo y corto plazo van a subir por el hecho que les estoy mencionando, vamos a tener un poco de inflación y lo otro es que estamos ante unas tasas de intereses históricas, pues, o sea, préstamos a 30%, perdón, préstamos a 30 años en un 3%, es impresionante, ¿no? Creo que cerramos unos préstamos hasta el 2.75 en un par de semanas atrás, o sea, es increíble. Es correcto. José Luis, una de las preguntas que también nos hacen comúnmente es si una persona que tiene ya un inmueble aquí, extranjero, tiene una casa en torno a su apartamento, para adquirir un segundo préstamo, un segundo préstamo para una segunda inversión, ¿les es más complicado o la documentación es diferente porque ya tienen historia de algún pago aquí o cómo funciona? La documentación en sí, la documentación en sí sigue siendo la misma, los mismos requisitos. Lo único que obviamente si tienen una propiedad aquí, pues vamos a pedir récords de, no sé si ellos tenían o no tenían hipoteca, y por ejemplo el pago de las asociaciones, si los han hecho a tiempo, ¿no? Entonces, obviamente sí, vamos a decir así, vamos a verificar ciertas cosas de su inversión acá, pero no significa que no, que los requisitos sean diferentes, realmente los requisitos para calificar siguen siendo los mismos. Ok, ¿y cuántos requisitos pudieras? No sé si estamos en línea. Sí, todavía estamos. Ah, entonces fue Ana, quizás, Ana, me imagino que me preguntó cuáles eran, que si podía mencionar los requisitos, no, no terminó, pero, es correcto, si pudieras, si pudieras, por favor, hablarnos en detalle sobre los requisitos. Excelente, y buenísima pregunta, la verdad, los requisitos realmente son sencillos, dos cartas de referencias comerciales, vamos a decir, las empresas con las que ustedes hagan negocio y tengan una línea de crédito, lo que fuese, una carta de referencia bancaria de su banco en su país local, ¿no? que diga que ustedes son clientes, tienen una cuenta con ellos, siempre han manejado sus cuentas bien, y la carta de ingresos que se las emite a su contador, pasaporte, visa vigente, lo más importante, los activos. Créanmelo, que en la gran mayoría de casos, la parte más, más, que puede volverse complicada, es la parte del manejo del dinero. hay que demostrar de dónde viene el dinero que están ocupando para la compra, ¿verdad? Los últimos dos meses de su estado bancario en su país de origen o si tienen cuenta bancaria aquí en Estados Unidos. Básicamente, esos son los requisitos. Ahora, otra pregunta relacionada a eso. Cuando tú dices que tenemos que demostrar o el cliente tiene que demostrar cosas que por leyes federales es así y eso se encarga ni siquiera nosotros directamente, sino las entidades bancarias, de los FEDS que están por detrás, ¿cuál es la manera en que se demuestran los fondos? Eso es verdad. A través de los estados de cuenta, Ana, o sea, cuando yo me refiero que se vuelve la parte más... El horario de Miami. ¿Perdón? Oh, no, es que alguien... No sé si me escucharon. No, repítelo, please. No, que es a través de los estados de cuenta directamente, o sea, lo que se pide son los estados de cuenta y cuando me refiero que las cosas se complican es la siguiente, puede venir alguna persona, da el depósito de la compra de la propiedad aquí en Miami, pero el dinero que utilizó, que lo metió a su cuenta bancaria, se lo dio un tío, o fue porque alguien le dio un dinero y lo metió en su cuenta y de entonces inmediatamente salió la transferencia para la cuenta de escro acá en Estados Unidos, ¿no? esas son las partes que de antemano hay que hablar con los clientes para tenerlos más o menos ordenados en esa parte. No es de que sea complicado, realmente, basado en su pregunta, a lo que me refiero es, necesitamos ver los estados de cuenta de cuando él sacó el dinero y lo transfirió a la cuenta de escro aquí en Estados Unidos y ver el origen de la plata, eso es todo. Realmente, como le repito, sencillo, porque son los estados de cuenta, pero cuando han hecho una transacción así, lo mejor es escudriñar un poco para darle sentido al origen del dinero que llega a la cuenta de escro en Estados Unidos. Ok, y en el caso de, porque esta es una de las cosas que siempre tenemos que explicarle a gente, inclusive local, cuando es, por ejemplo, que una persona quiere comprar una vivienda y sus padres o su hermano o un amigo o alguien quiere hacerle un aporte a ese down payment, ¿cómo funciona eso? Hay que hacer una carta, es mejor que ese dinero vaya directo al escro y no pase por las manos de esta persona, que es lo que se recomienda en los casos locales, generalmente, que si yo le voy a prestar a mi hermana, mi dinero va directo a la cuenta de escro, no pasa por ella. No, porque eventualmente voy a verificar de dónde vino el escro. Ok. Lo mejor es hacerlo a través de un gift letter, o sea, que hagan el escro, la persona que lo va a comprar y luego demostramos que hay un depósito, vamos a decir, en el caso suyo, a su hermana, demostramos que el dinero vino de su cuenta y hay una carta de que usted le está regalando ese dinero a su hermana para poder comprar la propiedad. Pero, hacerlo de la otra manera que usted mencionaba, pues eventualmente nos vamos a encontrar con el problema de que vamos a verificar el escro y el escro vino de una persona que no está envuelta en la transacción. Ok. Esa es una diferencia, you know, bastante significativa en manejar esta situación. Una de las cosas que nosotros queríamos como equipo inmobiliario, que primero que les damos las gracias a todos los que están una vez más aquí con nosotros en el webinar, lo cual que en este momento es de mucha relevancia porque Miami sigue siendo una de las ciudades, como expliqué, donde los turistas y donde los inversionistas más diversifican su portafolio inmobiliario. Pero, increíblemente, durante esta contingencia del COVID que mucha gente pensó que no se iba a mover el mercado al mercado, se está moviendo y el mercado inmobiliario se está moviendo con mucho inversionista extranjero. ¿Por qué razón? En los países de América Latina el dólar está depreciándose, está subiendo de valor y lamentablemente pues eso hace que el mercado local de cada país sea un poquito inestable. Entonces, ¿qué pasa? Invertir con una, en un lugar donde la moneda es fuerte, donde el real estate es estable, hace que su dinero sea bien, esté bien resguardado en cuanto a la valorización de su inversión. Entonces, José Luis, ¿cómo tú ves un poquito en estas semanas y en estos meses? ¿Cómo has visto tú la fluctuación de clientes extranjeros buscando información y aplicando en este proceso? Wow, muy buen punto Ana que toca, excelente punto la verdad porque es, es de actualidad y bueno, como usted bien lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de muchos países de Latinoamérica, pero me voy a referir a dos en particular, Colombia, México, o sea, hay gente que ha perdido un poder adquisitivo considerable en su, en su moneda, ¿no? 25, 30 por ciento y en su momento pudo haber sido hasta más. Entonces, ese factor creo que nos beneficia a nosotros bastante, la parte de la estabilidad y la fortaleza del dólar. Como les mencionaba y por lo que usted decía, la, el movimiento que hay ahora mismo, aún a pesar de lo que hemos estado pasando, el movimiento que hay es bastante grande, o sea, estamos ante un momento de bastante movimiento, bastante, bastante trabajo, creo que el inversionista va a poder percibir el hecho de que, de tener una inversión segura y que le genere una cantidad, una, 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 una tasa de retorno efectiva y a la misma vez estable, sin la volatilidad que pueden tener en sus países locales. Les hago un comentario por eso, que es muy importante, leía en el, en hace unos días un editorial súper, súper interesante sobre la, la parte de Airbnb donde mencionaban, cuando Airbnb anunció que iba a quitar cierto número de empleados y todo lo demás, mencionaban la tendencia que ellos veían en cuanto al mercado de los short-term rentals, que debería, obviamente vamos a pasar de, de, de toda esta situación, el sol va a volver a salir, y como se llama, mencionaban el crecimiento que ellos perciben en, en, en ese tipo de inversión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de familias van a preferir quedarse en propiedades Airbnb que en hoteles debido a la, a la rotación de gente en las habitaciones y todo lo demás, porque esta cosa como que, esta situación como que ha cambiado un poco la manera en la que vamos, así como el 9-11 pasó, como cambiábamos la manera en la que, en la que volábamos, ¿no? ahora pues va a cambiar un poco esa parte de la interacción. Así es que mencionaban, ese factor muy importante porque yo sé que ustedes tienen, tienen inventario y, y trabajan en, con diferentes proyectos que ofrecen beneficios como el short-term rental, creo que una excelente oportunidad para el inversionista. Sí, eso nos va a contar, José Luis. Bueno, vamos a las preguntas para que aquí puedan escribir y que tenga duda de algo o quiera preguntar algo que no está claro, aquí tenemos a, José Luis, para que no. Sí, necesito que por favor manejen entre ustedes dos el chat porque yo estoy ahorita conectada a través de mi teléfono, no de la computadora, entonces no tengo acceso a eso yo en este momento. Entonces manejen las preguntas por ahí, cualquier cosa las podemos responder. Una de las cosas que nosotras queríamos hacer y que aquí en este momento es que Miami, tanto Miami como Orlando, porque Orlando en este momento tiene varias propiedades que ofrecen, como José Luis decía, la opción de manejarlas por Airbnb o short-term rentals. Entonces hay proyectos que están en construcción que son muy buenas opciones inmobiliarias tanto en Miami como en Orlando, de los cuales los podemos asistir y darles esos números, ¿por qué? Porque eso hace que el retorno de la inversión suba al haber esa fluctuación porque se cobra por día, por así decirlo. entonces el income sube, el rendimiento en la propiedad sube. Entonces esas son una de las cosas que nos pueden dejar su información en el chat. Ahí alguien está preguntando, ahí hay una pregunta en el chat, D-Line, en este momento entrando para que José Luis la responda. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Está en el chat, José Luis. En estos momentos pueden cerrar con prensa, nos da un segundo. Hay una que dice, buenas tardes, Melian, ¿cuáles son los requisitos para que un extranjero pueda solicitar los créditos? Ok, gracias por la pregunta, Melian. Bueno, los requisitos, los que mencionamos, ¿no? Dos cartas de referencias comerciales, una carta de referencia bancaria, carta de ingresos, pasaporte y visa vigente y demostrar los activos que van a ocupar para la compra. Básicamente, esos son los requisitos que necesitan el extranjero para poder comprar en Miami. Obviamente, ya a la hora de estar en el proceso, pues, nosotros les proveemos cartas ejemplo para que de esa manera puedan facilitarse y no conseguirlas en sus países de origen. Melian, una cosita, no te preocupes que yo sé hay mucha gente que entró tarde, así que no te preocupes, eso suele suceder y sabemos que todos estamos ocupados. Melian, muchísimas gracias por tu tiempo. Si nos dejas tu email en el chat, con mucho gusto te podemos mandar la carta con todos los requerimientos que incluya, si la tienes para referencia y te podemos mandar información adicional. hay otra pregunta que dice, ¿el cliente tiene que estar presente para la firma? Los viajes no sabemos cuándo empezarán. ¿Cómo estás, Senia? Hola, Senia. Buenísima la pregunta porque realmente de actualidad y yo creo que en esto todos, todos hemos aprendido en estos días cómo se llama con todo esto. basado en la pregunta, no, el cliente ahora no tiene que estar acá, se están manejando dos figuras en cuanto a los cierres porque muchos de los consulados en los países de Latinoamérica, si no es que todos están cerrados, los consulados de Estados Unidos, entonces el cliente tiene dos opciones, podemos cerrar un remote online ¿verdad? que es un servicio de notariado digital y se hace por video y la otra es a través de un notario local, ¿verdad? Entonces, para contestar corto, una corta respuesta es no, el cliente no tiene que estar en Estados Unidos para poder firmar los papeles de un cierre. Quería en relación a Jesús José Luis, en estos momentos y nosotros hicimos un video hace poco en nuestras redes sociales explicando de que cualquiera de los que están en este momento viendo este webinar o que lo vean después no necesitan venir a Estados Unidos o a Miami específicamente para ninguna parte del proceso. Nosotros tenemos en este momento no solamente porque contamos con toda la última tecnología para hacer desde mostrarles la propiedad en sistemas de 3D, en sistemas de video, hacer videoconferencias, hasta todo lo que sea el contrato, todo lo que sea establecer las cuentas fiduciarias y todo lo demás se hace por sistemas encriptados. Entonces, contamos con todos los sistemas de seguridad y tecnológicos para hacer que su inversión sea posible aún a distancia. Desde el momento de buscar la propiedad, ver la propiedad, establecer el contrato, las cuentas fiduciarias, las partes de inspección, hasta el cierre como tal, todo se hace como dice José Luis, a manera remota y a manera encriptada con muchísimos sistemas de seguridad en donde su inversión está protegida. Hay otra pregunta entrando en este momento. ¿Tienen algún costo el trámite de solicitud del crédito y en qué momento inicia a generarse el pago desde el exterior? Buena pregunta. No hay ningún costo para aplicar a un préstamo en cuanto a algún pago en particular. No, no hay ningún costo. Luego, cuando, ¿saben que esta pregunta es común? Nosotros la vivimos acá en Estados Unidos, no la pensamos, pero realmente es común de parte de los clientes. El pago, el pago inicial, el pago inicial de una hipoteca se hace hasta después de que le han entregado las llaves y usted dueña de su propiedad. Para poner el ejemplo, vamos a decir que cerramos hoy y ahora es 15 de, no es 20 y pico, sino 15 del mes, 15 de mayo. Su primer pago va a ser hasta el primero de julio, solo para estar claros. Entonces, dependiendo de la fecha que cierre, casi que un mes o un mes y medio después va a ser su primer pago. Y eso está después de que usted ha escriturado y le han entregado las llaves de su propiedad, no antes. Señor Fierro, y para aclarar un poquito en ese punto, los tiempos de cierre, porque eso va a ser, estoy segura, otra pregunta que va a quedar en el aire, van a variar, dependiendo si el proyecto o la inversión que usted está haciendo es una pre-construcción o es algo que ya está en el mercado inmobiliario como re-venta. En el caso de los proyectos de pre-construcción, esa es una de las facilidades y esa es una de las ventajas que tiene, que se entra con muy propio enganche, con muy poco enganche, como se dice en alguno de los países, o muy poca inicial, y se va pagando de manera prorrateada o por partes estructuradas hasta llegar a un 50% y después se hace el cierre con el financiamiento del otro 50%. Ese proceso puede llevar hasta tres años dependiendo del proyecto, dos años dependiendo del proyecto, lo cual hace que la inversión sea muy fácil porque se entra con propio inicial y se va haciendo pagos hasta llegar al momento del cierre. En el caso de una que ya esté en el mercado inmobiliario y sea una re-venta, pues entonces ahí estamos manejando días entre 45 y 60 días, ¿correcto, José Luis? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Buen punto, Ana. Buen punto. No, no, no. Es que eso es una de las razones por las cuales nosotros como agentes inmobiliarios y obviamente depende de la necesidad del cliente, del requerimiento del cliente y el uso de la propiedad porque todo eso forma parte de la parte que nosotros tenemos que asesorarlos. ¿Cuál es el uso? ¿Cuáles son las expectativas y cómo lo vamos a manejar y cuál es el tiempo en el que usted quiera tener una recuperación o qué piensa si hará en el tiempo sostenido con esa propiedad? Entonces, siempre es bueno por aquello de que comprar en preconstrucción tiene muchísimas ventajas en cuanto a los términos y a lo largo del plazo. En cambio, la construcción ya que está en el mercado inmobiliario como Ruizel pues requiere, como dijo José Luis, entrar con un 35-50% de una sola vez para jugar con las tasas de interés. ¿Alguna otra pregunta en este momento? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces creo que por ahora, José Luis, no sé si consideras que hay algo más que tengamos que tocar, algún otro punto que se nos haya pasado de alto. No, bueno, yo creo que en general quizás dejarlos con el mensaje de que hay financiamiento, se está prestando, realmente hay unas ventajas enormes comprar ahora mismo, las tasas de interés son históricamente bajas, tanto para personas locales como para extranjeros y quizás ese es el mensaje final, si hay financiamiento, hay préstamos, el mercado se está moviendo definitivamente y creo que estamos ante un momento bastante oportuno de poder entrar e invertir. Xenia, en cuanto a la pregunta que estás haciendo de cuánto tarda un crédito hipotecario, lo cierres más o menos desde el momento, sí, como explicamos en este momento, como expliqué hace un momentico, si estamos hablando del mercado de reventa, entre 45 y 60 días, este, es el término. Obviamente los underwriters, José Luis con todo su equipo que trabajan fenomenalmente y honestamente nosotros recomendamos a nuestros clientes extranjeros siempre trabajar con Capital Mutual porque José Luis de verdad nos presta un servicio de verdad único y a la vanguardia en todo lo que sea y sus sistemas de underwriting es bastante rápido, así que estamos hablando de 45, 60 días y las tasas de interés dependen del down payment, dependen si el primero, toda la documentación que se proveyó dentro de la lista que ya se explicó, está al día y se comprueban los fondos si está entrando con un 30, 35%, es un poquito más alta si entra con un 50% de down payment, pero se está manejando bajo, sobre esas, sobre esas tarifas. ¿Correcto, José Luis? Así es. Y, Sani, aquí hace una pregunta, creo que, ¿cuánto estás? ¿Qué diferencia hay entre una tasa? Ok, si las tasas de interés, no hay. Si las tasas de interés, obviamente hay una variación entre un préstamo tradicional, ¿verdad? Y un préstamo de dinero privado, obvio, los términos son completamente diferentes. Las tasas de interés en el sector privado van, tienen un rango de variación enorme, pueden empezar desde los 7%, y pueden llegar hasta el 12%, o lo que fue ese porciento, ¿no? O sea, el dinero privado. Que esa nunca es la primera opción que se le presenta. No, definitivamente no. O sea, definitivamente no. Esas son casos que tenemos, de que no podamos solucionar, no nos vamos por el... Por X o Y motivo, así es. Así es. Ese no es lo que, la primera instancia es hacerlo todo con nuestras entidades bancarias, con las que maneja José Luis, hacerlo a nivel del 4, 4, 75%, mantenerlo en ese rango, y si no, y si hubiera algún problema, entonces que se busca un crédito privado, que obviamente las tasas son mucho más altas, y lamentablemente pues hay clientes que no tienen otra opción que hacer eso, pero no es nunca la primera opción que se los ofrece. No, definitivamente, definitivamente. Bueno, creo que con esto cerramos, yo quiero darle las gracias en nombre de nuestro equipo inmobiliario, Living Miami Real Estate, nuestra oficina de Brokeras, Brick and Realty Group, Capital Mutual, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer, gracias a ustedes. Siempre un gran aliado, nosotros, para dar un poquito del background, nosotros viajamos constantemente con José Luis, casi que cada mes a México y otros lugares para atender a los inversionistas extranjeros y siempre es un asset y nos provee grandísima información y apoyo en cada evento inmobiliario que hacemos. Pueden seguirnos por todas las plataformas digitales, por medio de Facebook, Instagram, por YouTube también y también pueden suscribirse. No, igualmente, Dila y yo queríamos hacerles invitación, también vi que había, Meliata había dejado su email, le mandaremos información adicional y estamos a la orden para servirles en todo lo que sea posible, estamos aquí en Miami ubicados en el Doral en unas muy lindas oficinas que están dispuestas y listas a atenderlo con todos los protocolos de seguridad, de sanidad que se han escogido. Y si no pueden viajar y si no pueden viajar lo hacemos todo de manera virtual. Así es. Así es. Aquí estamos preparadas ya con guantes, con las máscaras, así que sin ningún problema. Virtual o aquí en presencia en nuestras oficinas de Brick & Rettigru que estamos ubicados en el Doral. Gracias Iván, estoy viendo también tu información Iván, nosotros te vamos a mandar tanto a ti como a Meliata y los otros que están mandando los emails, les vamos a mandar la información con respecto a todo lo que José Luis habló e información adicional sobre nosotros, así que muchísimas gracias por habernos prestado su tiempo, sabemos que es valioso y agradecemos su apoyo.